Una vez más, casi continuamente vuelvo a caer Y volver a equivocarse, mucho más fuerte se caer La vida es unir al equipo que va a separar Dos puntos cerca y instantes, vuelvo a acercarles Y cada día juntos, haciendo solo un metro más Se necesita todo lo bueno y lo malo que tengas en ti Las cosas son de ti Y cuando después te vas a una sonrisa para cumplir Todo en pie de tu reloj Para empezar desde cero, cero Porque no hay un límite para nadie que no entone Tengo valores eternos, no hay más misterio No somos ángeles con los caídos de cero La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente corriente de cualquier ciudad Aleluya, Aleluya, Azachaya ¡Vamos! 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 ¡Vamos!